No eran permitidos, eran fantasías, no necesariamente permitidos, era como bueno, ¿a quién? Ah no, pero Susana Romero no era permitido, era... No, pero permitido no me va a meter, porque ella... Pero te hago una pregunta, ¿fantasías es lo que se logró o lo que no se logró? Opa. Ay, 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 habló, claro, cuando habló... O sea que me tengo por ir, yo me quedé temprano hoy. Habló y dijo todo. Tengo cosas que hacer, por eso... Claro. Ay, se picó. Bueno, Jenny, yo pensaba que no se logró, pero si vos querés contar alguna que se haya logrado, me parece que... ¿Tuviste pareja argentina alguna vez? Sí. ¿Novio? ¿A qué le llamás novio? ¿Novio? ¿Qué? No, bueno. Claro. Che, che. ¿Cómo vinieron todos? Todos vinieron. ¿Qué pasó acá, chicos? ¿Novio, por ejemplo? ¿Novio es el que va a tu casa, el que conoce a tu mamá, que vos fuiste a la casa de él, que convivieron quizás? No, no. Convivir no. Convivir no. Pero novio sí. ¿Puedo conocerlo? Ni loco podés saber quién es. ¡Dale! Luciana González. Mirá cómo te esquiva, Luisito. Todavía falta para terminar el programa. Sí, vas a poder sacar un poquito más.